La palabra a la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Es notable la cantidad de palabras que se han dicho en este ámbito para justificar un golpe de Estado. Es notable. Palabras, frases, palabras para justificar un golpe de Estado. Quiero decir que como militante del Partido Obrero, como socialistas del Frente de Izquierda, vengo acá no sólo a repudiar el golpe, sino a apoyar a las masas bolivianas que están enfrentando al golpe en la calle, que en este momento llevan 8 muertos en la jornada de hoy, enfrentando a las bandas fascistas de la derecha, de los militares, de la policía. Y por lo tanto, a defender el derecho a la organización de esas masas campesinas y trabajadoras que en Bolivia, pero también acá en Argentina, se están organizando para repudiar activamente el golpe y derrotarlo. Porque este es el punto. Ese es un golpe que todavía no ha terminado de consolidarse. Y lo que acá tenemos que discutir, en lugar de sacar resoluciones de papel, es como consideramos que se puede apoyar prácticamente la lucha contra el golpe. Por eso las centrales sindicales tienen que convocar a un paro activo en toda América Latina contra el golpe en Bolivia. Y por supuesto, apoyando a los millones de jóvenes y de trabajadores que en Chile se alzan contra ese gobierno heredero de la dictadura de Pinochet que es el de Piñera en Chile. Por supuesto que se puede repudiar al golpe en Bolivia y reclamar fuera Piñera y una asamblea constituyente libre y soberana en Chile para que los chilenos reorganicen sobre otras bases sociales su propia sociedad y organización. Por supuesto, como somos socialistas no tenemos las contradicciones que acá menciona el diputado Iglesias. Porque no nos sometemos a los mecanismos institucionales que se utilizan para aplastar las movilizaciones de las masas. Porque en el proyecto que presentamos y que voy a defender, denunciamos la injerencia de la OEA, la organización de Estados americanos que fue el puntapié inicial para este golpe de Estado. Porque a partir de la errónea decisión de Evo Morales de someterse al dictamen de la OEA en relación a las elecciones, hace ya muchos días comenzó el operativo de la mano del imperialismo norteamericano, de los bolsonaros y del grupo de Lima que integra Macri y el oficialismo para perpetuar este desplazamiento del gobierno de Bolivia. Entonces, por supuesto que no hay repudio al golpe de Estado si no se denuncia a esa verdadera cueva de bandidos, a ese ministerio de colonia del imperialismo yanqui parafraseando al Che, que es la OEA, y no se repudia verdaderamente al golpe si no se repudian a todos los que lo apoyan dentro y fuera de Bolivia. Y quiero llamar la atención que los argumentos sobre la paz y sobre evitar los baños de sangre están claros que después se demuestran inútiles porque están ahogando en sangre a la población boliviana que sale a enfrentar al golpe. Y tienen razón porque si no lo enfrentan, ¿saben lo que va a pasar? Los van a arrasar con los grupos de tareas. Entonces está muy bien que se levanten, que hagan huelga, no hay que llamarlos a meterse en sus casas. Hay que convocar huelgas y movilizaciones acá para apoyar esa lucha. Y eso es lo que estamos empeñados también en hacer. Por eso nos hemos movilizado el lunes, por eso estamos participando en las asambleas que están realizadas los migrantes bolivianos en Argentina y que están discutiendo cómo participan. Y por eso apoyamos incondicionalmente los levantamientos de las masas populares contra la explotación capitalista en Bolivia, en Chile y en cada rincón del mundo donde los trabajadores nos alcemos contra las injusticias del sistema capitalista. Muchas gracias. Gracias, diputada.